Bueno, Feile y Marta están aquí, ¿y qué traéis para ellos? Pues hemos preparado una sección que se llama... ¡Memoticono! Petancas, tenéis que hacer pareja, tenéis que hacer pareja. Tienes que hacer pareja, compartir, porque como salgo poco me apetece hablar. Ahora me toca a mí, ¿vale? Es que esto es una idea de Rodrigo Sopeña y el Piedraíta. Sí, que nos lo han dicho. Es que les gusta jugar mucho en el Twitter a las películas con los emoticonos. ¿Sabéis lo que son los emoticonos? Los emoticonos son los dibujitos que pones cuando no te apetece escribir. Sí, que en vez de querer poner besos, pues le pones ahí una cara con un beso. Por ejemplo, arranca, explica lo que es muy bonito. Sí, mira, por ejemplo, estoy contento. Bien, estoy triste. Bien, estoy fatal. Bien, ¿eh? Se entiende, por ejemplo, tengo mono de hamburguesas. ¿Ves? Tengo mono de hamburguesas, ¿se entiende? Se hace así, ¿vale? Venga, pues entonces hay que hacerlo súper rápido, ¿vale? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Para jugar. Vamos con la primera película. Vamos con la primera película. Esto es muy fácil. Con la muerte de los talones. ¡Muy bien! ¡Qué diamante! ¡Qué diamante! ¡Mucho abuelo! Vamos, Fele, macho, que estás empanado. Segunda película. ¡Venga! ¡Vamos! Vamos, Fele. Vamos, pon ahí. Desayuno que es mi amante. ¡Venga! Pero, macho, ¿qué me es una máquina? Vamos, Fele, venga. Es que... Vamos, Fele, céntrate. Vamos, Fele. A ver, es que alguien le deje otras gafas a Fele. Venga, siguiente película. ¡Este es 12 monos! ¡Bien! Ahí lo ha empezado. Dos más. Dos, uno y Pablo cero. Patatero. No, no, pero bueno, ahí está en... No, no, no. No hay que estar nada. Venga, si es que te estoy curada. Sonrisas y no hay más. Puntas para Marta. Puntas para Marta. Puntas para Marta. Tres a uno. Ha sido para Marta. Tres a uno. Venga, siguiente película. No, no, como que tres a uno. No, no, cuidado. Cuidado. No, vamos por competir. Cuatro a uno. Para intentar recuperarse, Fele. Esta es la atención. Palizón, palizón. Palizón, palizón. Venga, siguiente. Serriendo el avión. Junto para Fele. Junto para Fele. Fele, Fele. Fele, Fele, sigue. Cuatro a dos. Siguiente, atención. Es la última. No, la última. Sí, pero ya ha ganado Marta. La última. La de la honrilla. La de la honrilla. Venga, preparado. ¿Listos? ¡Liberado! ¡Liberado Willy! Era una ballena. Era una ballena. Era una ballena. ¿Willi era una ballena? Oye, sin insultar. Está a punto de decir liberada Flipper. Claro, porque es verdad que era... Ahí se nos ha mezclado un poco la idea. Pero como la obra se llama Amigos hasta la muerte, que os recuerdo a todos que están en el Muñoz Seca ahora mismo en Madrid, quiero que conozcáis a alguien que ha estado... Intenta no ponerte en medio, hombre. Vamos a levantarnos. Anda, a ver. Venid conmigo. Eres un antes. Fue súper plano. Bueno, esta noche ha venido un chico, llevamos desde principio de temporada pasada intentando traerle. No pudo ser porque se lesionó gravemente. Ahora ya está perfecto. Se llama... Ya está oído. Dani McCaskill. Quiero presentaros a vuestro mayor fan. Es como loco, vienen por fin, Marta, Celle. Es... Jandro. Jandro. ¿Qué pasa, Galete? Bueno. Por favor, hay una cosa. Tomaos sin tope. Pablo, tú también. Vosotros por allí, yo por aquí. Claro, porque amigos hasta la muerte. Ah, vale. Pues voy a hacer una cosa que hago con amigos hasta que se mueren. Entonces... Es el mejor truco de cartas que me sé. ¿Cuál es? O sea, lo voy a hacer para vosotros. Lo voy a hacer con mis cartas porque suponía que no habíais traído vosotros cartas, pero lo podría hacer con cualquier baraja. Jandro, Jandro, yo tengo una baraja. ¡Eh, Jorge Blas! ¡Jorge Blas! Bueno, es el mismísimo Jorge Blas, muy bien. Y aparte, esto no está preparado, ¿sabes? Está faltando muchísimo que... No, 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 es tu baraja, lo haces tú. Te doy mi mesa, mi silla, mi público, mi programa, pero lúcete. Ando bien. ¿Qué es ahí? Marta, Celle. Gracias. Es curioso que tú mides lo mismo de pie que sentado, ¿verdad tú? En una silla. Más que por arte de Birli Birloque, coge la carta que quieras, Marta. A ver, dije una. Esto va a ser muy fuerte. No, pon tu nombre en grande porque es que lo conozco. Firmada, toma ya, vale. Ahí va. Vale, ahí. Marta. No perdáis detalle, va a ser muy fuerte. Aquí está. Que le trae tan bonita tienes, Marta. Gracias. Efectivamente. Mira, Marta, tu carta está firmada, es única en el planeta y es muy curioso porque la carta de Marta, si se coloca en el centro y yo echo todas las cartas encima hasta la última, solo hay que decir Birli Birloque y la carta sube arriba. Está muy bien. A ver, pero yo, ya que está haciendo mi sección. No, no, con, a ver, no sé cómo decir esto delicadamente. No, se lo digo yo, una mierda es una mierda porque, claro, lo que no puede ser marcarla por delante, márcala por detrás, que la gente no ve el efecto, algo sutil, una marquita que no se note. Ahora sí. Bueno, así no lo he probado pero lo podemos intentar. Yo es que mi sección me luz como bollones. Venga, vamos a ver, así está clara, así está doblada. Miradla bien. Vamos a ver, muy cerca, solo hay que decir Birli Birloque y ella desde el centro bloque. ¿Qué? Mira, 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 se viene. ¡Guau! A ver, no vas a hacer en tu vida uno así. Pero si lo iba a hacer, pero ha venido él. Pues hazlo, lo que pasa es que yo no puedo. ¿Por qué? Porque al ser roja yo he traído baraja azul, que parece una tontería pero no podría salir. Lo puedo intentar, pero bueno, mira, metemos por ahí. La mete en el centro. una, dos y tres. ¿Qué pasa? Un momento quiero resaltar que son las 10 y 12 minutos, está en directo Jandro. Jandro está bien, pero no has tocado. Lo ha hecho. No quería. Ha tocado. ¿Cómo que ha tocado? Hombre, que has tocado es fácil, ¿tú has tocado? Yo no he tocado la carta. No seas envidioso. La carta ha subido por voluntad propia. Ha tocado, ¿sí o no? Ha tocado la baraja. ¿Que no he tocado? No, no, no. Espera, Miñana, Miñana, ¿puedes poner un momento la repetición? Mira, ¿he tocado o no he tocado? ¿No he tocado? Hombre, hasta toca. Sí, toca. Hazlo tú sin tocar. Hazlo tú sin tocar. Lo va a hacer, lo va a hacer el mago. Y vamos a, con esta cuerda. Hombre, la cuerda otra vez de Jorge Blas. Vamos a inmovilizar. Madre mía, llevamos cinco minutos ya sin la cuerda de Jorge Blas. Ha hecho carrera con una cuerda. Con una cuerda. Vamos a inmovilizar la baraja. No te importa, ya que estás así. Felle, he visto cuando ha firmado solo Marta, ¿cuánto hay tu nombre? Felle. Pues así, arriba, para que se vea. Te digo yo, F.L. Muy bien. Gracias. Para que se vea. Maldita madre. Atención porque Jorge Blas no está tocando a la baraja. Ahora ya no la toco más. Estás manipulándolo todo. Estás tocando un poco. No toco nunca más la baraja. Ahí está, Jandro, fíjate. Nunca más. Que no te acerques. Ponla donde quieras, pero hacer, al ser posible en el mismo sentido, Jandro. ¿Así? No, no, no. Así, así, eso. No toques. No, no, adelante. Vamos allá. Jandro introduce la baraja, la carta, pero has apretado, cabrón. Está él solo. Ahí está. La estamos viendo perfectamente. Está inmovilizada. Es absolutamente imposible. Incluso, Fede, 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 incluso termina tú de empujarla. Yo no quiero tocar con tus dos manos. Mucho cuidado. Termina de empujarla hasta cuadrarla perfectamente. Cuádrala. Ahí está, Fede. Cuádrala perfectamente. Eso es. Y ahora, Marta, Fede es otro mago. Es el tercer mago. Sopla. Sopla, por favor. Y ahora, delante de tus ojos, la carta sin tocar. Sube arriba. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está la primera. ¡Ahí está la primera de Madrid! ¡Ahí está! ¡Ahí está la primera de Madrid! 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 Es vuestra carta. Increíble. Y además, es un recuerdo. ¡Ahí está la primera de Madrid! Ahí me ha ganado. Dejarlo aquí. Quiero decir que Jorge Blas estará con su nuevo show Birli Birloque en el Teatro Compact de Madrid hasta el 7 de noviembre con música en directo de Mastreta. ¡Mastreta! Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias. Nos tenemos que ir al teatro en Sallad. Claro que sí. Que os vaya bien. No ha estado nada mal, ¿eh? Te ha ganado hoy. Pele, ¿qué tal vas de swing para bailar? ¿Qué tal? Bien, bien. Estoy bien. He estirado. He venido a estirar de casa. ¡Que entre Marron! Bueno, chicos, encantado de teneros aquí. Vamos con la ciencia. Y por muy raro que parezca, hoy vamos a hacer una carrera de alcoholes. Por favor, que entre el hombre de negro. El hombre de negro. Perdón, hombre de negro, pero que no se vaya tan rápido. Perdón, hombre de negro, ¿podrías acercarte un momento, por favor? Un momentito, vaca, chato. Parece que alguien ha desfilado en el pase de modelos del diseñador de Lady Gaga. ¿Por qué le ha hecho el abrigo el diseñador de Lady Gaga? Vaya, ¿qué te llaman ahora? ¿No podías haber ido a corte fiel? Para Lady Gaga, ¿eh? El auténtico Asada Ward me ha hecho el abrigo. Asada Ward. Asada Ward, señor. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa con esto? Pues nada bueno. ¿Qué pasa con esto? Que tú te haces amigo de Asada Ward, como se llame, y entonces... Asada Ward. Asada Ward. Y entonces te invita a su pase de modelos. Vamos a ver el pase de modelos, por favor. Perfecto. Podía. Hola. Ha cogido la curva sin derrapar. Hay que desfilarla. No, no es fácil, ¿eh? A una velocidad. Nos quieres enseñar cómo se desfila, ¿qué secreto te dieron? El secreto que me dieron para desfilar. ¿Cómo es? ¿Quieres que te lo enseñe? Te va a tronchar la pata. Sí, sí. ¿Puedo tocarte? Claro. A ver si te hace daño. Tienes que tirar del coxis hacia arriba y apretar el esternón. Y luego no arrastres los pies. Vale, ¿lo habéis cogido? Baja los hombros. No tanto. ¿El coxis? Bien, bien. Ahí lo tienes. Vale, ¿lo habéis hecho todo? Venga, vamos a desfilarle esto. ¡Vájame! ¡Vájame! Bueno, vamos a la carrera del gol, por favor. Vamos a ello, vale.